Saludos personas del futuro y bienvenidos y bienvenidas a un video muy especial. Este video es especial por dos razones. Número uno, es mi primer video que estoy subiendo en el año 2024 y sé que estamos en marzo. Digamos que me tomé unos 3-4 meses de descanso de YouTube, pero este video también es especial porque, número dos, vamos a hablar de la nueva actualización que acaba de salir para el Tamagotche Uni y digamos que de este punto en adelante inicie una nueva temporada en el canal donde, como antes, voy a estar subiendo un video cada semana. Así que, sin más preámbulo, voy a compartirles mi pantalla. Vamos a navegar esto juntos para que no se sientan confundidos y confundidas de qué se trata esta actualización, para qué sirve, etc. Primero, sí es importante para mí mencionar que va a iniciar un nuevo evento en el Tamaverso. Para que lo tengan en mente, sé que ahorita estamos más emocionados por las noticias de lo que podemos ahora descargar, pero no olviden que también hay eventos y, como pueden ver, es un evento especial con temática de Sakura porque ha iniciado la primavera. Entonces, no olviden que el evento inicia en horario Japón a las 2 de la tarde, el 25, que es el próximo lunes, y cerrará el 1 de abril también a las 2 de la tarde, hora Japón. No olviden, horario Japón. Entonces, básicamente, aquí podemos ver que es similar al juego del árbol que tuvimos antes, donde tienes que regar el arbolito. Y también aquí puedes conseguir flores de Sakura para conseguir más puntos. Y estos son los premios que van a estar disponibles. Tenemos la Elegant Umbrella, el Dango Prop, y pues el Tissue, que es como el premio de solo te conectaste una vez. Y el equipo ganador va a recibir 5,000 Gucci puntos. Ese es nada más como el próximo evento que va a pasar. Sí, voy a hacer un video al respecto el próximo lunes, habrá video sobre ello. Pero lo que más nos tiene emocionados y confundidos de cómo funciona es esta nueva actualización, la versión 1.6.0 que acaba de salir para el Tamagotchi Uni. Aquí tenemos un pequeño tutorial de cómo actualizar. Entonces, en este momento voy a mostrarles toda la información, pero en la segunda parte de este video voy a hacer la actualización y voy a descargar, principalmente para resolver cualquier duda que ustedes puedan tener. Entonces, como siempre, en nuestro Tamagotchi vamos a ir a Actualización u Update, y ahí nos debería salir que tenemos la versión 1.6.0 y actualicen. Tengan mucho cuidado porque he estado leyendo en internet que algunas personas que trataran de hacer esta actualización cuando su batería estaba baja, luego se arrepintieron porque, digamos, se apagó el Tamagotchi durante el proceso de actualización y luego perdieron todo lo que tenían en su Tamagotchi. Tuvieron que empezar como si fuera un Tamagotchi nuevo. Entonces, si realmente les importa todos los ítems que han recolectado en los eventos, los personajes, el historial, los Gucci puntos, todo eso es muy importante que se aseguren que su Tamagotchi esté 100% en la batería antes de que hagan esta gran e importante actualización. Y bueno, felicidades, el Tama Portal al fin ha abierto sus puertas. Y como pueden ver aquí, tenemos que hacer cuentas para poder entrar al Tamaverso y poder descargar contenido. Aquí dice, antes de que puedas jugar, tienes que actualizar. Entonces, por eso les mostré cómo hacer la actualización. Y en un ratito más lo voy a hacer en mis tres Tamagotchi Unis. Sí, tengo tres Tamagotchi Unis. A este punto tengo tres. Voy a mostrarles el proceso de los tres Tamagotchis. Y tenemos aquí tres descargables. Uno es completamente gratis. Y va a estar disponible desde el día de hoy, que estoy grabando este video, 21 de marzo. Vamos a ver la información de lo que es el primer descargable que tenemos disponible, que es 100% gratuito. Este es Very Berry Land. Y como pueden ver, pues tiene la temática de las fresitas. Muy bonito. Estos son los seis personajes que están disponibles en este descargable para que tú puedas criarlos. Puedes ver aquí qué está pasando en la cocina, lo cual se me hace adorable. Y también tiene un juego exclusivo, este descargable. También tiene esta comida, estos snacks y estos ítems y accesorios que solamente puedes conseguir si tienes este descargable. ¡Qué bonito está el aura de fruta! También tenemos aquí una fuente de chocolate. Tenemos Chocolate Cabinet. Está muy bonito este sillón. Podemos tener una tele que es también un pastel. Y descargamos estos wallpapers para nuestro Tamagotchi Uni. Entonces, ¿cómo consigo este contenido descargable que es 100% gratuito? Tienen que ir a la página oficial del Tamaverse Ticket Shop. Aquí está. Voy a darle clic para mostrarles cómo es la página. Y también voy a colocar la página aquí abajo en la descripción del video para que sea más fácil para todos y todas poder accesarlo y revisarlo. Entonces, aquí, como pueden ver, ya está en español. ¡Woohoo! Pueden detectar que habla español, aparentemente. Y dice, puedes comprar un Ticket Tamaverse para usarlo en Tamagotchi Uni. Y aquí está la información relevante a este que está 100% de descuento. En otras palabras, es completamente gratis. Y para las personas que prefieran ver la información en otros idiomas, también tienen inglés, italiano, alemán y francés. Entonces, sí está pensado como para comunidad internacional. Entonces, si yo le doy clic aquí a 100%, me va a pedir iniciar sesión o registrarme. Entonces, hagamos este proceso juntos y juntas. Voy a crear mi cuenta. Ustedes también crean la suya. Si no han pasado por esto, creen su cuenta conmigo y avanzaremos juntos. Les va a llegar un correo para que confirmen. Aquí, este es el tipo de correo que les debería llegar. Confirmación de cuenta. Tamagotchi Ticket Shop. Por favor, confirma tu cuenta pulsando el botón de abajo. Confirmar cuenta. Listo. Ahora tengo una cuenta oficialmente para el Tamaverso. Y puedo colocar esto de 100% de descuento en mi carrito de compra. Ok. Ahí está. Gratis. Cero pesos. Ni un centavo. Cero dólares. Puedo ir a la pasarela de pago. Y dice, gracias por tu compra. Y me acaba de llegar un correo. Muy bien. Acabo de revisar mi correo y me llegó un código. Ese código no se los voy a mostrar por obvias razones, pero es 100% gratuito. Solo tienen que seguir los mismos pasos que yo acabo de hacer. Deben hacer su cuenta. Poner esto en su carrito. Y decir, comprar. Y listo. Sin embargo, también tenemos estos otros dos destinos. Tenemos concierto Love Mellow. Y tenemos... Oh, solamente tenemos ese disponible. Cierto. Porque el tercer mundo creo que va a salir en una fecha diferente. Entonces, este es el único que está disponible para comprarse en este momento. Entonces, este tiene precio. Este sí cuesta. Y lo voy a comprar en un momento más. Así que vamos a ver juntos cuánto me cobra. Y estos son los personajes que vienen incluidos en el descargable de Love Mellow. Yo soy muy fan de Lovely Chi. Pero estoy súper emocionada por conseguir este personaje que se ve súper divertido. Joms Grubici. Aquí podemos ver que va a haber un concierto. Puedes ver a los personajes hacer sus conciertos. Lo cual se me hace súper emocionante. Y tiene un minijuego especial que es un juego de ritmo. Ah, soy muy fan de los juegos de ritmo. Entonces, definitivamente voy a comprar esto. Y lo voy a poner en mi tamagotchi. Aquí tenemos la comida exclusiva para este descargable. Así como sus snacks. Los ítems. Ah, tienen el violín. Uh, DJ Booth. Genial. Tienen estos accesorios. Oh. Tienen el sombrerito. Bucket hat. Soy muy fan. El light stick. Ok. Pet plushies. Ok. 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 Definitivamente voy a comprar esto. Puedes tener a Lovely Chi ahí en el fondo de tu tamagotchi para siempre. Y descargas estos fondos de pantalla. Algo importante que quiero aclarar de acuerdo a mi investigación y la información que he podido recolectar hasta ahora. Es que si tú compras esto, te da permiso de instalarlo hasta en tres tamagotchis uni. Entonces, cada código que tú compres te va a dar permiso de poder instalar estos mundos hasta tres veces y luego se te acabaron los usos del código. Entonces, voy a proceder a comprar este boleto. Pero primero, les quiero dar el sneak peek. Aquí dice que el tercer mundo que sabemos que va a salir sale el 30 de mayo de este año. Y, obviamente, cuando salga voy a hacer un video al respecto. Pero nada más por curiosidad, vamos a ver qué incluye. Incluye estos personajes. ¡Oh! ¡Drestichi! Oh, soy muy fan. Tenemos aquí un fashion show, lo cual se me hace adorable. También incluye un minijuego especial. Y estas son las comidas de edición limitada para este descargable que va a salir más adelante. Sus snacks, los ítems, los accesorios. ¡Wow! Miren esa aura. Y, ¡ojo! Bubble bath. Ok, necesito comprar eso. Y los fondos de pantalla. Entonces, aparentemente todo esto es 100% con el internet. Solamente necesitas hacer tu cuenta. Voy a hacer un video por ahí cuando salga en mayo. Pero, nuestro objetivo ahora es Love Mellow. ¿Por qué? Porque necesito ese juego de ritmo. He regresado a la página oficial del Tamaverse Ticket Shop. Y, como pueden ver, aquí está el 100% off de VeryBerryland que ya descargamos. Vamos a comprar el Ticket de Love Mellow. Y, como pueden ver, cuesta $6. $6 se me hace muy buen precio. Muy buen precio considerando todos los descargables que incluye y el minijuego de ritmo. Así que voy a agregar esto a mi carrito. Ok, estoy revisando qué opciones tienen para pagar. Y tienen muchas opciones. Así que, no se preocupen. También pueden pagar con Paypal o con tarjeta de crédito. Pero, me llamó la atención que hubiera tantas opciones. Puedes pagar con criptomonedas. Wow. Estamos viviendo en el futuro. ¿Habrá funcionado? Sí, me acaba de llegar el correo. Gracias por su compra. Y estoy revisando mi cuenta en account.xsola.com slash purchases. Y, en teoría, aquí deberían salir mis compras. Solo que mi internet está siendo increíblemente lento. Entonces, está pensando. Ahí había un gatito. Muy bonita animación. ¿Todo bien? Ok, y aquí me sale mi compra. Entonces, me imagino que si le doy clic me sale mi información. Ok, perfecto. Entonces, digamos que se queda guardado en tu cuenta todo lo que compras. Todo lo que haces. Y, estoy muy emocionada. Tengo tres Tamagotchis. Este es mi Tamagotchi original. Luego, compré impulsivamente un Tamagotchi azul. Edición limitada de Amazon. Y luego, Amazon tuvo una súper reventa. Y conseguí otro Tamagotchi rosa con súper descuento. Entonces, mi objetivo va a ser actualizar los tres Tamagotchis. Descargar el mundo de Berryland en, tal vez, el nuevo Tamagotchi rosa. Y voy a descargar el Love Mellow en estos otros dos. Tengo muchas dudas sobre si puedes descargar más de un mundo a la vez, etc. Entonces, vamos a experimentar y vamos a descubrir realmente cómo funciona todo esto. Acompáñenme. Muy bien. Paso número uno. Vamos a aprender los Tamagotchis porque los tenía apagados. Vamos a aprender todos los Tamagotchis. Obviamente, continuar. Quiero que mantengan la información que tenían. Y como pueden ver, tengo tres bebés. Todos niños. Así que, primero, voy a revisar por presionar el botón A. Pueden ver que las baterías están bastante bajas. Así que, voy a... Ups, un regalo. Ok, perfecto timing. Procederemos a cargar un poquito cada uno de estos Tamagotchis. Ustedes, como están viendo este video editado, solamente será un segundo. Así que, regreso en un segundo. Muy bien, ya pasó. Y están cargados. Vamos a ir al iconito de descarga. Vamos a ir a actualización. Vamos a ir a ver con... Checar. Va a conectarse con internet para confirmar si hay una actualización. Así que, si ustedes no han actualizado su Tamagotchis, sigan este paso. Es importante. Necesita actualización. Ok. Actualizar. Sí. Actualizar y reiniciar. Sí. Entonces, vamos a actualizar todos los Tamagotchis. Yay. Misión cumplida. Hemos actualizado los tres Tamagotchis a la versión 1.6.0. Así que, voy a iniciar con mi Tamagotchi original porque tengo apego emocional a el que fue mi primer Tamagotchi uni. Y vamos a dirigirnos al Tamaverso. Tan, tan, tan. Muy bien. Hemos llegado. Así que, si vamos en el menú. ¡Woohoo! ¡Miren eso! Estoy ajustando la cámara. Vamos aquí. Y aquí podemos poner nuestro código. Voy a registrar código. Sí. Tan, 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 tan. Dejen, abro mi correo porque tengo mi código. Oh, vaya. Sí, es un código largo. Así que voy a poner el código y regreso en un rato. ¿Estás segura? Sí. Ok. Vamos a ver si funciona mi código. Espero que sí porque pagué dinero. Oh. Yay. Listo. Conecta. Descargar. Ok. Me está pidiendo que conecte con el internet para que pueda actualizar la lista. Lista actualizada. ¡Uuuh! ¡Guay está, Love Mellow concierto! ¿Descargar? Sí. Sí, por favor. Y ahí inicia su proceso de descarga. Mientras voy a ir instalándolo también en mi Tamagotchi Uni Azul. Ok. Estoy descargando el contenido en mi segundo Tamagotchi. Sí se está tardando un poco. Así que si están ustedes también en el proceso de descargar, no se preocupen. Parece que es normal. ¡Uuuh! Muy bien. Entonces, sigo descargando mundos en estos otros dos, pero este Tamagotchi ha completado la descarga completamente. Así que vamos a dar clic en el icono para ir al Tamaverso. Como pueden ver, ahora tengo este botón presionable. ¡Se subió el Shinkansen! ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hemos llegado! ¡Al mundo de Love Mellow! ¡Uh! ¡Un concierto! ¡Sí, claro que quiero ir al concierto! ¡Maravilloso! ¡Fantástico! ¡10 de 10! ¡Tenemos aquí el juego! ¡Miren qué bonito está el robot! ¡Claro que quiero jugar! Ok, aquí vamos. Aquí vamos. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Ok, nada mal por ser mi primera vez. Creo yo. ¡Yay! ¡Oh wow! Los resultados son por puntos. Ok, dos de tres estrellas no está mal. ¡Uh! Miren ese dinero. Nada mal, nada mal. Ok, y por último, pero no menos importante, tenemos la tienda. Accesorios. ¡Oh sí! Voy a comprar Laura bonita. De hecho, quiero comprar todo, pero bueno, eso será todo por ahora. Muy bien, y ahí lo tienen. Así que parece que es como una especie de destino al que vas. Y sospecho que dependiendo de la comida que consigas, puedes desbloquear los personajes. ¡Interesante! Voy a tratar de instalar con el código de Berry Berry en este mismo Tamagotchi para ver si podemos tener más de uno instalado al mismo tiempo. Muy bien, así que he descargado Berry Berry en el Tamagotchi azul. Y como pueden ver, te dice, ¿quieres cambiar de área? Ah, entonces todos los ítems y cosas que tenías del primer descargable desaparecerán al hacer el cambio. Pero no compré nada en el Tamagotchi azul. Así que debería estar todo bien. Aquí me está diciendo, este es el que tienes instalado en este momento, pero si quieres cambiarlo, tienes que descargarlo. Entonces básicamente lo que podemos ver es que cuando le doy clic a Download Area, me va a llevar a la que tengo instalada. Entonces en esta me va a llevar directamente a Love Mellow. ¡Listo! Así que ahora ya descargué Berry Berry Land en este Tamagotchi azul. Vamos a ver qué pasa cuando voy a DL Area o el lugar para elegir mi descargable. Y automáticamente salta en el Shinkansen. Y llega a Berry Berry Land, que es la versión más reciente que acabo de instalar. ¡Oh, qué bonito! Hemos llegado. Vamos a visitar la cocina rápidamente. Sí, disfrutemos del dulce aroma. Están haciendo pastelillos. ¡Uh, les quedaron muy lindos! Ok, perfecto. Aquí tenemos el minijuego. Veamos de qué se trata. ¡Hay que hacer pasteles! ¡Uh! Nos vamos a transformar en chefs, me imagino. Ok, tengo que colocar las fresas en los pasteles. O que lo necesitan, me imagino. Un poquito está bien. A este le falta fresa. Ok, es un juego relativamente tranquilo. Creo que va acelerando un poco la velocidad entre más tiempo pasa. Me gusta la música. ¡Oh, no! Bueno, hice bastantes pasteles. Pero aún así me dieron una estrella. Me distraje por un momento. Está bien. ¡Uh! Aún así te pagan bastante. Ok. Y... Aquí tenemos la tienda especial. Very, very and sweet. Accesorios. Oh, qué bonito. Ok. Vamos a ver. ¡Uh! La fuente de chocolate. No quiero comprar nada caro porque quiero hacer un experimento. Así que... Voy a comprar chicken and waffles. Y les voy a decir, listo, ya me quiero ir. Ok. Entonces, he terminado mi aventura. Ahora... Si doy click a... El Tama Portal. Me dice, ¿quieres cambiar el área? Y puedes elegir la opción. Entonces, técnicamente no puedes tener dos áreas instaladas al mismo tiempo. Solo puedes descargar un área a la vez. Y si yo pido cambiar a Love Mellow, me va a decir que los ítems que están con fresita tienen que borrarse. Entonces, vamos a confirmar si la comida que acabo de comprar tiene ítem fresita. Mira. Ajá. Tiene una fresita. Entonces, si yo cambiara de área, perdería este ítem. Bueno, ya lo comí. Así que no puedo perderlo. Pero, es una forma interesante de saber que puedes tener el permiso para cambiar de área. Pero siempre que debes click al botón, desde el botón morado, para entrar al Tamaverso, a DL Area, te va a llevar a la versión que tienes instalada actualmente. Y si quieres hacer switch, tienes que perder todos los ítems que compraste de este descargable. Así que solo puedes tener uno instalado a la vez, lo cual es interesante. Y bueno, creo que hemos contestado muchas de las preguntas de cómo funciona esta nueva actualización. Véanlo como si fuera una tarjeta del Tamagotchi Smart, que solamente podrías tener una instalada a la vez. Y bueno, voy a proceder a jugar con mis tres Tamagotchis. Creo que voy a tener uno en Berry Berry Land y estos dos los voy a dejar en Love Mellow. Y voy a tratar de desbloquear personajes para después compartir con ustedes toda la información que vaya surgiendo en la Wikipedia oficial que tenemos de la comunidad Tamagotchi. Y que puedan sacarle el mejor provecho a estos descargables. Pero espero que el video de hoy les haya servido como tutorial para aclarar sus dudas. Cualquier cosa, pueden dejar un comentario aquí abajo en los comentarios para que yo pueda leer sus preguntas y tratar de contestarlas en el video del lunes. El video del lunes se va a enfocar más en el nuevo evento que va a empezar, el de la primavera que les mostré con las flores de Sakura. Pero si veo que hay una pregunta recurrente, entonces con mucho gusto veré contestarla el próximo lunes. Y bueno, me da mucho gusto regresar a hacer videos con ustedes. Espero que hayan disfrutado este video y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Adiós!